En el hospital de Cañavera, lejo principal institución de la red de salud de la ADERA, funciona la unidad de T de Salud, que tiene como aliada la tecnología para que a través del internet y con solo hacer un clic, los pacientes son atendidos por médicos internistas y de familia, pediatras, ginecobstetras, dermatólogos y nutricionistas. El objetivo principal de esta unidad es impactar los índices de salud en la zona rural y del municipio de Santiago de Cali y beneficiar a los pacientes de otras poblaciones geográficamente apartadas, mejorando el acceso a los servicios de salud. Haciendo mérito al eslogan de la S-Hiladera, llegamos donde otros nos llegan, el proyecto de TeleSalud quiere dar la oportunidad de accesibilidad, oportunidad y pertenencia para las personas que viven aledañas o en la zona de la ladera, que son aproximadamente 70 mil personas que manejan la S-Hiladera de la ciudad de Santiago de Cali. Y además nos hemos extendido a todo el litoral pacífico, arrancando desde el departamento del Cauca, extendiéndonos hasta Chocó, dando oportunidad de atención para los pacientes que requieran cita médica especializada, en los lugares más apartados de la costa pacífica, donde lastimosamente por la falta de vías o por la misma geografía, no llegan los especialistas. Esta es la primera unidad de TeleSalud del Suroccidente colombiano, que funciona desde hace varios meses y en el día de ayer fue inaugurada y presentada en comunidad. 70 mil usuarios se verán beneficiados en Santiago de Cali, así mismo como 7 corregimientos de estas mismas. Nosotros tenemos en la zona de ladera 70 mil usuarios. Esos 70 mil usuarios pueden ser beneficiados con la atención de TeleSalud a través de Telemedicina. ¿Qué tienen que hacer estas personas para hacer atención? Simplemente ir a las IPS satélites de la zona rural. Ejemplo, Peñas Blancas. Es un corregimiento que queda en límites con el municipio de Buenaventura, que está a dos horas de la ciudad de Santiago de Cali. Simplemente es presentarse a la IPS, a la Institución Prestadora de Servicios de Salud. Un médico, una promotora de salud o una enfermera puede presentar al médico directamente al hospital Básico Cañao Arelejo, que es la zona de referencia. En esos momentos estamos haciendo pediatría, medicina interna, ginecostetricia, medicina familiar. Corregimientos como Montebello, Felidia, Villacarmelo, El Saladito, El Hormiguero, La Buitrela y La Lionera se encuentran incluidos dentro de la cobertura de que se implementó en la red de salud de la ERA-S. La atención se prestará de 7 de la mañana a 5 de la tarde y con médicos que se encuentran en zona rural las 24 horas.